Para que sepan todas que tú me perteneces Con sangre de mis penas te marcaré la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todas respetables distancias Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Quederte solo mío, mi propiedad privada Quederte solo mío, mi propiedad privada Quederte solo mío, mi propiedad privada No quiero que se atrevan a darte una mirada Solo para mí, mi propiedad privada Quederte solo mío, 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 mi propiedad privada No quiero que se atrevan a darte una mirada ¡Falsa peruana! ¡Ah! Corizunda Caricia Chipú Callao ¡Mis regalos, mi llamadas! Mi propiedad privada Es mi hombre, mi propiedad privada Mi propiedad privada Sacuda pa' allá, no mires acá Mi propiedad privada Por mi regra soy celosa Como el mar misterioso Propiedad privada ¡Aléjate! ¡Aléjate! Mi propiedad privada No lo busques, no lo llaves Que no lo comparto con nadie No te acerques, no le hables En su dulce corazón Yo tengo las llaves No lo busques, no lo llaves Y no lo mires, y no lo mires, no No te acerques, no le hables Que no, que no, que no Que ya no le hables No lo busques, no lo llaves Ya no le hables No te acerques, no le hables No No lo busques No lo llamé Mi propiedad privada